Y regreso otra vez, el sentimiento y sabor de Ángel Zairema y su grupo Generación Tropical Y esta canción, la hicimos, por tus desprecios, por tus mal pagos mujer, si Sé que tú volverás a pedirme perdón, por lo que me hiciste un grato querer Yo ya mucho sufrí, por tu maldito amor, no vale la pena, ay seguir así Algún día la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado mi amor Algún día la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado mi amor Las heridas sonarán, mi pena terminarán, ya no lloraré por tu mal querer Y el sabor de los timbales, pero que rico Sabes una cosa mi amor, dañaste, dañaste mi corazón, lo destruiste, me pisoteaste Lo de una cosa estoy seguro, vas a regresar, a pedirme perdón mujer, por todo lo que me hiciste Ingrata mujer Sé que tú volverás a pedirme perdón, por lo que me hiciste un grato querer Yo ya mucho sufrí, por tu maldito amor, no vale la pena, ay seguir así Algún día la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado mi amor Algún día la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado mi amor Las heridas sonarán, mi pena terminarán, ya no lloraré por tu mal querer Las heridas sonarán, mi pena terminarán, ya no lloraré por tu mal querer Algún día la pagarás, ay te lamentarás, por haberme humillado y engañado mi amor Algún día la pagarás, algún día la pagarás, por haberme humillado y engañado mi amor Las heridas sonarán, mi pena terminarán, ya no lloraré por tu mal querer Las heridas sonarán, mi pena terminarán, ya no lloraré por tu mal querer Oye Pato Orias, si mirar aquí, ¿qué dijo qué? ¡Guacuac!